El Papa Francisco se sometió a un chequeo médico en Roma. El Vaticano informó que el pontífice acudió el miércoles en la mañana al Hospital Policlínico Gemelli para someterse a unos exámenes clínicos que, según la prensa local, tardaron menos de una hora. Según el periódico La República, que cita una fuente de la Santa Sede, el chequeo ya estaba planeado. En marzo, el Vaticano anunció que el Papa tuvo que acudir a este mismo hospital para unas pruebas también programadas. Pero luego reconoció que estaba teniendo dificultades para respirar y que sufría una infección que requería tratamiento antibiótico. Le diagnosticaron bronquitis y permaneció en el hospital durante tres noches, antes de regresar al Vaticano para presidir los servicios de Pascua.